Hola, en este vídeo vamos a ver a los fármacos conocidos como antipsicóticos o neurolépticos que actúan bloqueando, antagonizando los receptores de dos dopaminérgicos. Estos fármacos se utilizan para el tratamiento de la esquizofrenia y la fase maníaca del trastorno bipolar porque se sabe que en estas patologías la actividad dopaminérgica se encuentra incrementada en la vía mesolímbica del cerebro y eso es lo que causa las alucinaciones, las alteraciones del pensamiento y los delirios típicos de estas patologías. Estos fármacos también se conocen con el nombre de neurolépticos debido a su acción como tranquilizantes mayores al bloquear la acción dopaminérgica en otras áreas del cerebro y que conduce a lo que se conocen como los efectos adversos extra piramidales de los antipsicóticos y que son el retraso psicomotor, la bulia, la apatía, incluso disquinesia e hiperprolactinemia. Clínicamente los antipsicóticos se clasifican en típicos o de primera generación y atípicos o de segunda generación que son justamente los que presentan menores efectos extra piramidales. En cuanto a su estructura química los podemos clasificar en seis familias distintas que las vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Fenotiacinas, dioxantenos y divenzoeteroacepinas, estos tres grupos pertenecen a la familia de los antipsicóticos tricíclicos. Butirofenonas y difenilbutilpiperidinas, que son dos familias estrechamente emparentadas, y las sortometoxibenzamidas. Las fenotiacinas pertenecen a los antipsicóticos típicos y se caracterizan por el sistema fenotiacínico, que consiste en dos fenilos fusionados a un ciclo de seis que contiene azufre, de ahí el término tía, y nitrógeno, de ahí el término as. El prototipo de los neurolépticos es la clorpromacina, que derivó de la observación de los efectos sedantes del antihistamínico también fenotiacínico prometacina, y se obtuvo por farmacomodulación de la prometacina mediante la extensión de la cadena puente, que en los antihistamínicos es de dos átomos de carbono, a una cadena puente de tres átomos de carbono, y el agregado de un grupo atractor de electrones en la posición 2, en este caso del cloro. Acá tenemos distintos ejemplos de antipsicóticos neurolépticos, donde podemos observar que en todos ellos hay sustituyentes en la posición 2 del anillo fenotiacínico, tenemos trifluorfenil, tenemos cloro o tíoéter, que si se fijan todos estos sustituyentes son grupos atractores de electrones. También vemos que el puente, la cadena lateral, es de tres átomos de carbono, a diferencia de los antihistamínicos fenotiacínicos, que era de dos átomos de carbono, y que en todos los casos tenemos una amina terciaria, que puede ser alquílica, como en estos casos, o puede estar formando parte de un ciclo, ya sea piperacínico, como en estos ejemplos, o piperidímico. En base a esto entonces podemos plantear la relación estructura-actividad de los antipsicóticos neurolépticos de la familia de las fenotiacinas, que se caracteriza justamente por la presencia del anillo fenotiacínico, con un sustituyente atractor de electrones en la posición 2, una cadena lateral de tres átomos de carbono, que puede ser alquílica, puede estar, puede presentar alguna ramificación pequeña, y una amina terciaria, que puede estar formando, puede ser alquílica, puede estar formando parte de un ciclo piperidímico o piperacínico. La siguiente familia de antipsicóticos es la de los tíos antenos, que se obtuvieron por farmacomoduración de los antipsicóticos fenotiacínicos. Mediante el reemplazo bisostérico no clásico del nitrógeno de la fenotiacina por un grupo metilideno que posee una estructura, una geometría similar. La presencia del metilideno genera isómeros geométricos por el doble enlace que hay acá, de forma tal que los isómeros cis son los que conservan la actividad neuroléptica, mientras que los isómeros trans presentan una mayor actividad antihistamínica. El prototipo de los tíos antenos es el clorprotixeno y la rea de estos compuestos es similar a la de los neurolépticos fenotiacínicos, o sea, tenemos el sistema tricíclico con un sustituyente a tractor de electrones en la posición 2, el puente es de 3 carbonos o una distancia similar y la amina terciaria puede ser alquílica o puede estar formando parte de ciclos ya sean piperidínicos o piperacínicos. Atención acá que como tenemos el doble enlace, como les dije, los isómeros cis son los que presentan actividad neuroléptica más potente, mientras que los trans presentan mayor actividad antihistamínica. La siguiente familia de antipsicóticos tricíclicos es la familia de las divenso heteroacepinas que surgen por farmacomodulación de la clorpromacina mediante la expansión del anillo central, que ahora pasa a ser un anillo de 7, que sigue conteniendo nitrógeno y que puede presentar algún otro heteroátomo. Estos inhibidores, aparte de las acciones antihistamínicas típicas de este grupo de fármacos y anticolinérgicas, también tienen fuertes efectos antiserotoninérgicos, razón por la cual este tipo de compuestos entraría dentro de lo que se conoce como los antipsicóticos atípicos y que tiene que ver su mecanismo de acción justamente con la inhibición antiserotoninérgica, el bloqueo de receptores serotoninérgicos que modulan la liberación de dopamina. Estructuralmente también se relacionan con los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de noradrenalina que vamos a ver en la clase siguiente. Dependiendo de cuál sea el heteroátomo que tenemos acá, vamos a tener a su vez distintas subfamilias. Si es nitrógeno, van a ser divenzo-diazepinas. Si es oxígeno, divenzo-oxazepinas. Y si es azufre, divenzo-tiazepinas. Acá tienen los nombres de distintos ejemplos de cada uno, de cada una de estas subfamilias. Acá tienen la estructura química de la olanzapina, uno de estos antipsicóticos que les mencionaba en la diapositiva anterior, que tienen, que funcionan como antipsicóticos atípicos, por bloquear no sólo los receptores dopaminérgicos, sino también los serotoninérgicos, que son los que regulan la liberación de dopamina. La inhiben. Por lo tanto, el bloqueo de los receptores serotoninérgicos va a conducir a una mayor liberación de dopamina y a que los niveles de este neurotransmisor no disminuyen tanto en todas las zonas del cerebro, por lo cual se evitan los efectos extrapiramidales de los antipsicóticos. Si ustedes miran la estructura de la olanzapina, ven que hay un reemplazo isostérico clásico por anillo equivalente del fenilo por un tiófeno. La siguiente familia de antipsicóticos es la de las butirofenonas. Acá ya arrancamos con los antipsicóticos que no tienen estructura tricíclica. El prototipo es el aloperidol que se obtuvo de la búsqueda de analgésicos opioides del tipo de la petidina y que dio origen a toda esta familia de antipsicóticos del tipo butirofenonas. Se caracterizan por la presencia, como su nombre lo indica, de un puente de cuatro y un fenilo con un grupo cetona. Todos estos compuestos presentan un flúor en la posición para del anillo aromático, lámina terciaria típica de los neurolépticos, que se encuentra formando parte de un anillo piperidínico. En algunos casos también puede ser piperacina. Del reemplazo, en el lugar donde está el carbonilo, uno quita el oxígeno y pone un parafluorofenil, se obtiene la siguiente familia, que es la de las difenilbutilpiperidinas. Justamente se caracterizan porque tenemos dos anillos aromáticos con sustituyente flúor en la posición para y el puente, que sigue siendo de cuatro y lámina terciaria. Si ustedes se fijan, el resto de la molécula es similar a la de las familias de las butirofenonas. La última familia química de los antipsicóticos es la de las ortometoxibenzamidas, que se obtuvieron por farmacomodulación de anestésicos locales del tipo de la procaína, a partir de los cuales se obtuvo la metoclopramida, que se utiliza como antiemético justamente por actuar bloqueando los receptores dopaminérgicos en el gatillo inductor del vómito. De la obtención de análogos de la metoclopramida surgieron todos estos compuestos amisulpirida, sulpirida y clevoprida, que bloquean receptores dopaminérgicos y tienen acción neuroléptica o antipsicótica y que se caracterizan por la presencia del grupo benzamida con un sustituyente metoxilo en la posición orto del anillo aromático. Sigue estando lámina terciaria típica de los neurolépticos, pero la realidad es que no se puede distinguir dentro de esta familia aquellos compuestos que son antieméticos de aquellos que son neurolépticos o antipsicóticos, básicamente porque el mecanismo de acción es el mismo y es el bloqueo de los receptores de 2 a dopamina. Para terminar, acá les dejo una tabla donde están mencionados algunos ejemplos de antipsicóticos típicos y atípicos. Si ustedes miran los nombres de esta tabla pueden darse cuenta que no hay una distinción clara en cuanto a la estructura química de los compuestos, sino que hay representantes de cada familia química en cada una de las columnas. No hay fenotiacinas ni diosantenos que formen parte de los antipsicóticos atípicos, pero sí podemos encontrar todos estos que terminan en ona pertenecen al grupo de las butirofenonas, los que terminan en epina o apina pertenecen al grupo de las divenzoacepinas y también tenemos algunos representantes del grupo de las ortometoxibenzamidas. La distinción por qué algunos fármacos actúan en forma típica y otros evitan los efectos extra piramidales no está tan claro, hay distintas hipótesis. Una de ellas, como les decía, tiene que ver con el bloqueo de los receptores serotoninérgicos, que hace que no haya una disminución tan marcada en los niveles de dopamina en el sistema nervioso central. Hay quienes hablan de la afinidad de los antagonistas por los receptores dopaminérgicos y plantean que los compuestos de acción típica presentan alta afinidad por los receptores dopaminérgicos, mientras que los antipsicóticos atípicos proceden una disociación más rápida del receptor, por lo cual de nuevo los efectos no son tan marcados. Y hay quienes hablan de una relación entre el bloqueo de receptores dopaminérgicos versus serotoninérgicos. Si hay más antagonismo serotoninérgico que dopaminérgico, entonces el inhibidor va a ser atípico. Bueno, esto es todo. Así que cualquier duda que tengan, me escriben y la charlamos en el Zoom. Hasta luego.